El Día Mundial del Suelo para FAO es muy importante. De hecho, el tema de los suelos es uno de los temas más importantes de FAO que los países miembros de la organización le solicitan que se ocupe. La FAO se ocupa permanentemente del estado y el uso de los suelos. Por eso ha formado la Alianza Mundial del Suelo, que además tiene una filial latinoamericana, que es la Alianza Latinoamericana del Suelo, que Uruguay integra muy activamente. Aproximadamente un 30% de los suelos del mundo están degradados y por lo tanto es muy importante que todos comprendamos que el suelo es irreemplazable y debemos cuidarlo para las futuras generaciones. Por lo tanto, este Día Mundial del Suelo para FAO es muy importante y pone énfasis especialmente en la biodiversidad del suelo. El suelo no es solo el lugar donde nos apoyamos, es también un sustrato vivo que tiene microorganismos, que tiene microfauna, que lo enriquece, que brinda nutrientes a las plantas de las cuales se alimentan otros animales y nos alimentamos nosotros. Para FAO el Día Mundial del Suelo es muy importante y cuenta con Uruguay como un socio activo en esta actitud. Uruguay ha tenido siempre un compromiso muy importante con los suelos, desarrollando políticas apoyadas por la FAO, pero apoyando a la FAO e inspirando a otros países políticas de conservación de suelos muy importantes. Esperamos con mucho interés los próximos avances de Uruguay en políticas de conservación y de manejo de suelos, trabajando los ciclos de nutrientes, trabajando la medición y el desarrollo de la biodiversidad de los suelos, que en el caso de los suelos uruguayos es particularmente rica y que es importante conservar y desarrollar. ¿Qué es la biodiversidad uruguay? ¿Qué es la biodiversidad uruguay?